Hoy el Teatro Colón se viste de gala para recibir a una artista argentina que triunfó en Broadway, triunfó en Londres y llega a este teatro para cantar de Edith Piaf a Evita. Acompáñame. Así que, ¡todo! Yo porque me soy una diva y no hago nada de esto, nada, porque practico el amor, la paciencia, la tolerancia. Con un repertorio en el que repasó los momentos más importantes de su carrera, Elena Roger estuvo en el Teatro Colón en un concierto y lo viviste en el Canal de la Ciudad. ¡Gracias!